A nosotros como responsabilidad del Servicio Departamental de Salud, estamos lanzando esta alerta roja y obviamente enviando personal para el apoyo de las actividades que se van a realizar para la erradicación del vector del mosquito anófeles. De los más de 300 casos identificados al momento en el norte de La Paz, 76 son de gravedad, por lo que se amplía el número de camas en el hospital de Caranavi. El número de casos que se está dando con mayor número son en el municipio de San Buenaventura con 23 casos, Caranavi con 48 casos, Palos Blancos con 40 casos, Teoponte con 37 casos, La Asunta con 13 casos y casos importados tenemos 13. Sumamos un total de 300 casos y con signos de alarma tenemos 76. En ese municipio se encuentra la mayoría de casos, por lo que también se reforzará las limpiezas en coordinación con la población. Hasta el día de ayer hemos tenido reporte de que el hospital de Caranavi está habilitando más unidades de internación debido a que por la presencia de casos de dengue con signos de alarma.